Ya estamos de regreso y vamos a la mesa de interlínea semanal. Me da gusto recibir aquí a José Luis Romero Hicks y a Javier Bravo, jefe de contenidos de Zona Franca. José Luis Romero Hicks, quien salió muy bien en una encuesta en estos días, junto con Carlos Medina Plasencia y a los dos los tuvimos esta semana aquí en Zona Franca. ¿Ah, sí? ¿Qué dice Carlos? Carlos Medina vino el lunes. No quiso hablar mucho de ese tema, pero hablamos mucho del Ayuntamiento de León y de lo que él piensa que debe ser el pan en el frente ciudadano. Pero bien, bueno, tal entrevista en YouTube. Ah, ahí la veo yo. Para ver la completa. Ya estoy confesando que no soy tu seguidor a Sidbo. Supongo que tienes otras cosas que hacer. Pero es una invitación. Buenas tardes. Bienvenidos a ambos, gracias. Antes de entrar a la mesa de comentario político de lo que ocurre en la semana, quiero leer una nota que, bueno, lamentable porque el clima de violencia que vive en zonas de Guanajuato empieza a provocar situaciones, o las continúa provocando, diría yo más, que afectan gravemente a la ciudadanía, a la población civil. En Jerecuaro, ayer por la noche, ya tarde, ya cerca de la medianoche, un grupo de hombres armados, un comando, como solemos llamarle en Arrigot, policial, acribilló a dos mujeres que eran hermanas en la zona centro de la ciudad. Al huir de la zona, fueron interceptados por fuerzas de seguridad pública del Estado. Hay que recordar que ahí existe el tema del mando único, ¿no? En septiembre se instaló. Pero con tan mala suerte que hay víctimas colaterales, hay cuatro civiles lesionados, una familia que viajaba, que se topó con este enfrentamiento, entre ellos un niño de siete años, están delicados, están hospitalizados, pero además pánico en la población. Jerecuaro es una ciudad pequeña, entonces esto debe haberse escuchado esta balacera en muchas partes. Esto ocurrió ayer en Jerecuaro. Bueno, nos sitúa para más tarde revisar que más allá de lo que nuestras autoridades nos han tratado de hacer, pensar de que, bueno, es escenario de una guerra entre personajes ajenos. Donde hay una guerra hay daños colaterales y afecta todo el comercio, o sea, afecta la vida y la tranquilidad. ¿Es el tercer enfrentamiento desde que se instaló el mando único? Y ataques, cualquier cantidad, siete más o menos aproximadamente. Era un recuento rápido que hicimos hace un minuto. No, 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 ya no. Me preguntaron si enlazábamos a Luis García, ya nada más damos la información rápido. Bueno, ¿cómo se van a llevar a cabo las elecciones en un clima como estos? Por ejemplo, en Jerecuaro ya murió un alcalde electo hace dos años. Entonces, sí, es una preocupación. Es una variable importante, pero además el tema es si la situación está mejorando o está empeorando. Y yo me temo que está empeorando. Hace dos semanas que estuve por acá, estábamos comentando de por qué la revista Newsweek en español decía que Guanajuato ya es el estado más violento. Y para poder aquilatar ese juicio, lo importante sería ver cómo se han comportado los delitos con violencia. Digamos, para poder... porque hay delitos sin violencia. El robo a casa habitación, que en Guanajuato de enero a septiembre ha crecido 49%, cuando es con violencia, pues es un síntoma de que las cosas están empeorando. En el caso del robo con violencia a transportistas, la cifra llega casi arriba del 130% de enero a septiembre de este año, con el mismo periodo del año pasado. Y lo mismo sucede el robo con violencia de vehículo. Y lo mismo sucede el robo con violencia a transeúnte. Y lo mismo sucede el robo con violencia a otros tipos de robos, según el clasificador. Entonces, el problema preocupa, no sólo por el ambiente electoral, sino de qué piensan o pensamos las familias respecto a poder salir a la calle, porque está subiendo la modalidad de la violencia. Aquí en Guanajuato no sólo se dice lo que dice Arnoldo Cuellar, citando la posición del gobierno del estado, sino también se dice que es sólo para temas federales. Y el robo es un tema que no es un tema federal, a menos que sea del huachicol. Pero también está el tema del homicidio. Cuando se ha hecho esta crítica, normalmente la réplica, son dos réplicas. La primera es que el robo, que los homicidios dolosos son sólo, o nos ocupan en el lugar 15 medido por índice. Y eso también es cierto. El problema es que están empeorando. El homicidio con arma de fuego, en lo que va de este año, ha crecido 108%, y también el homicidio culposo, que digamos es el no intencional, ha crecido 103%. Entonces, no sólo es estas bandas que se enfrentan, sino hay una descomposición social que no se está atendiendo, y que el tipo de delitos en donde no tiene nada que ver, o aparentemente el crimen organizado, pues también hay un deterioro. En el tema electoral, me parece que debe ser muy analizado con detenimiento, porque si en efecto tenemos una intromisión del crimen organizado, pues el otro tema es el rol del crimen organizado en el financiamiento de campañas, en la relación con los candidatos y las candidatas, y ese tipo de... Incluso amenazas. Inclusive las amenazas. Y entonces, sí va a ser una variable, y desafortunadamente me parece que no hay una claridad de tomar el toro por los cuernos, y de ver una estrategia de delito, de tipo de delito por tipo de delito, no hay una estrategia de imprimirle más inteligencia a la persecución del delito. Este... De hacerse cargo, José Luis. O sea, quizás son los especialistas los que nos deben decir cómo se ataca el delito. Pero la voluntad política de decir, voy a destinar recursos, quizás voy a hacer cambios. De asumir la responsabilidad. Voy a sentarme en una mesa cada semana para que me informen de primerísima mano el grupo de coordinación. Ese es un tema de voluntad política. No cabe duda que cuando un titular de un poder ejecutivo o un gobernador le programa este tipo de análisis, pues, mira, yo siempre tengo un dicho que todas las inauguraciones huelen a pintura fresca. Por más que las planees con tiempo, dos horas antes se están dando los retoques finales. Y yo creo que si se pasa políticamente, digamos, lista al tema, una vez a la semana, una vez a la quincena, por parte de la jerarquía más alta, definitivamente que las estructuras se alinean para que esa reunión tenga información pertinente y se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Sin duda. Sin duda. Sí, sí, sí. Acabo de ver la película esta de Churchill, donde de nueva cuenta se trata el tema del día de... Donde el asunto era si llovía o no llovía, hacía viento o no hacía viento para ordenar el desembarco. Pero el que tenía que tomar la decisión, que era una sola persona, que era Ensenhauer, tenía que estar ahí, ¿no? Siendo informado de todo y a lo mejor... Sí, los pronósticos y todo. Pero sin su presencia, unos no te decían la verdad, otros la decían a medias, otros no. Y además en el ámbito político y en el ámbito gubernamental, se da con más intensidad lo que voy a describir. Cuando las personas van ascendiendo a posiciones de poder, normalmente los asesores no llevan malas noticias. Y entonces todo el mundo le empieza a decir sí, señor, sí, señor. Y este chiste de qué horas son las que usted quiera, ¿no? Pero eso es cierto. Entonces sí es muy importante que estén presentes y sobre todo que tengan contrapesos de las opiniones, porque este tema sin voluntad política no se va a resolver. Bueno, esto vamos a seguir hablando de ello sin duda, lamentablemente, pero tiene que ser un tema donde los candidatos a gobernar Guanajuato tienen que decir algo, no pueden ser un tema ante el cual sean omisos. Y no van a poder, porque ya en todas las encuestas a domicilio, no las telefónicas, pero las a domicilio como las que hace el Inegi o las encuestas de casas como consulta Mitowski, ya hoy Guanajuato es uno de los 32 estados o de los 31 estados más la Ciudad de México. Guanajuato está en el club de nueve, en donde la violencia y la inseguridad es la principal preocupación de la ciudadanía. Y por otra parte, pues también en todas las encuestas ya es la número uno en Guanajuato. En el Festival del Globo, lleno de coches provenientes de 100.000 autos, dice la AM en su cabeza de ayer que van a entrar a León adicionales, los cristalazos están a la orden del día. O sea, hay gente que va a venir a disfrutar, invitada por la propaganda, a pasársela bien y pácatela. Y que viene después. Como ya le pasó a Emilio Álvarez y Casaki, que le robaron todas sus maletas para no se comer unos tacos. Ya empezó anoche, ya empezaron a haber quejas. Mucha gente no reporta este delito. Ya va y repone su cristal. Está en la famosa cifra negra, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí, la ciudad está hecha un problema con ese tipo de cosas. Pero vamos a una cuestión que me parece trascendente que comentamos. Sí, cómo no. Porque creo que sí es un partido de aguas importante, que es lo que decidió esta semana el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cinco de los ministros, ante una ponencia de Saldívar, Lelo de Larrea, con el tema de la regulación, la reglamentación de una reforma constitucional, el párrafo de un artículo, el 134, esto. Donde establece que el Congreso debe cumplir una obligación que venía en la propia ley, desde que ésta se reformó, de reglamentar la forma en que el gobierno contrata publicidad en los medios de comunicación. Y más allá que los medios de comunicación, incluso los espectaculares. La forma como el gobierno difunde sus mensajes. Que es ya toda una industria, de acuerdo a lo que hemos visto, Enrique Peña Nieto gastó más de 30, está gastando más de 30 mil millones de pesos en ese rubro. Miguel Márquez cerca de mil millones de pesos. Ya debía haber rebasado por la tendencia que tenía. Así es, sí, sí, pues son doscientos y tantos millones por año. Llevaba 730 al finalizar 2006. Pero es un dinero que, a diferencia de muchas otras partidas, no sufre ningún tipo de regulación, no sufre ningún tipo de licitación pública para lograr los mejores precios y las mejores condiciones, sino que se asigna discrecionalmente. Provocando históricamente, esto no es culpa de los actuales gobiernos, creo que es una tradición política mexicana, un efecto perverso. Que es un mecanismo de sumisión, sometimiento o complicidad entre los medios de comunicación y el poder. Yo creo que en el secreto de la larga duración del PRI en el poder y de la inexistencia de la alternancia en todo el siglo XX, en su raíz está eso. Y lo resumiría en una frase, la de Azcárraga, que dijo, soy un soldado del presidente, los medios de comunicación como parte del sistema político mexicano, pero que sobrevive hasta la fecha con ya otras modalidades muy diversas. Y una es el gasto público, impidiendo a la sociedad tener puntos de vista plurales, tener diversas perspectivas de lo que ocurre en el gobierno y en la propia sociedad. Yo creo que hay varios ángulos y creo que vale la pena centrar a la audiencia en dónde estamos en este tema. En febrero del 2014 efectivamente se legisla en materia constitucional más que métodos de contratación, es sobre la política de comunicación social. Y lo que la fracción 8 del artículo 134, que se ha hecho famosa en las últimas 48 horas, porque le obsequiaron un amparo a un quejoso en donde la Corte está ordenándole al Poder Legislativo en sus dos cámaras, que para el 30 de abril, por el Día del Niño del año que entra, tiene que haber legislado en la materia. ¿Qué es lo que dice el 134? ¿O qué es lo que dice la Constitución? Lo que la Constitución dice, y trae varios ángulos de análisis, es, bueno, número uno, que es importante que los criterios, los criterios deben de ser de eficiencia, de eficacia, de economía, de transparencia y de honradez. Entonces, va a ser interesante porque, como sabemos, por lo menos el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo Federal, sí ha cumplido con el espíritu de la reforma constitucional. El 134 lo que dice es, ordena que se legisle sobre esta materia y no sea legislado. Ese es el problema. Sin embargo, no quiere decir que esté totalmente suelto a nivel federal. A nivel federal, la Secretaría de Gobernación sacó toda una política de comunicación social desde que salió esta legislación constitucional que no suple a la ley, pero por lo menos el Poder Ejecutivo Federal no está a la deriva. Sí tiene el Poder Ejecutivo Federal una política que establece criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Y yo no diría de ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando fui director del Banco Nacional de Comercio Exterior, teníamos una política en donde, te doy un ejemplo, por ejemplo, si venía una revista inglesa y quería que Bancomex le contratáramos, pues le decíamos, oye, no, porque mis clientes no leen tu revista. Aunque yo sea el Banco Internacional de México, mi misión no es promover a México, eso lo tiene la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía. Yo mi gasto de publicidad lo uso para que mis clientes sepan que pueden conseguir dinero prestado en dólares para sus negocios. Entonces, yo no contrataba, en ciertos, pues simplemente porque no era ni caro ni barato, simplemente estaba fuera de nicho. Hay otro tema, entonces yo creo que las circulares de la Secretaría de Gobernación a nivel federal van a resultar muy útiles para generar una iniciativa de ley, porque ya el Ejecutivo, por lo menos, la Constitución habla de los poderes, no sólo del Poder Ejecutivo. Esto es, el Legislativo tiene que tener una política también y el Poder Judicial también, los autónomos, las entidades paraestatales y el Gobierno Central Federal también. Ahora, hay un tema también interesante, en la parte de economía se puede analizar, a mí me parece obvio que un medio de comunicación que tiene más penetración, pues tiene derecho a cobrarte la publicidad más cara, pero efectivamente no veo yo estos análisis, por lo menos en el Estado de Guanajuato, no conocemos las audiencias. Y zona franca, ahí sí, y no conocemos las audiencias. Pero hay un tema interesante, que es otro ángulo de análisis de esta reforma constitucional, porque lo que la reforma constitucional dice, que hay que respetar los topes presupuestales. Entonces, todo el mundo sabemos que dentro de la ley federal de responsabilidad, ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, hay criterios muy claros en donde el Poder Ejecutivo sí puede ampliar el rango presupuestal en caso de que se recaude más dinero por la razón que sea. No tiene que tenerlo guardado y esperar a que se discute el próximo presupuesto. Por cierto, aquí en Guanajuato, pues es un relajo, porque no sé si se dieron cuenta, pero hace unos meses, al ver la cuenta pública de Guanajuato, el ISEG recibió 100 millones de pesos y nadie está discutiendo. Se supone que el ISEG es la joya de la corona en su manejo. Entonces, la pregunta sería ¿por qué el gobernador decide darle 100 millones de pesos al ISEG cuando se supone que está totalmente saneado y que sus reservas actuariales son para más de medio siglo, por no decir 70 u 80 años? ¿Bajo qué esquemas entregar los 100 millones? Los invito, subámonos a internet, veamos la última cuenta pública que está en internet, y ahí aparece ya en la cuenta pública a octubre o a septiembre, el último corte debe ser a septiembre, en donde el ISEG ya recibe, recibió 100 millones de pesos. Esto invita a preguntas, ¿tiene problemas? ¿Qué está pasando? En fin, esta norma constitucional, si leemos que la Constitución dice que deberán de respetar los topes presupuestales, límites y condiciones del ejercicio que los establezcan los presupuestos de egresos, esta es una nueva modalidad porque aunque llegue más dinero, si hay una partida presupuestal que no puede tener ampliación de lo que le autorizó, en este caso, el federal, la Cámara de Diputados, porque es la que discute y aprueba el presupuesto, y el caso de Guanajuato, también la Cámara de Diputados, significaría que por ningún motivo, en base al 134 constitucional, puedes decirle a los diputados, oye, apruebame, vamos a pensar, porque no recuerdo la cifra, 500 millones y cerrar en mil millones o en lo que dé, esta es una partida presupuestal que tiene prohibido por la Constitución tener una ampliación de rango presupuestal respecto a lo que se autorice en el presupuesto para el ejercicio y así lo mandata la Constitución de la República. Sí, las amplía. Bueno, pues están violando la... Bueno, estrictamente, este es del orden federal, pero yo creo que por lo menos el espíritu de la Constitución federal, pues sí se está... El tema es que muchas veces no requiere una ampliación presupuestal, sino que es prácticamente reforzado los presupuestos que tiene el gobierno federal en su conjunto. Digo, si hablamos de ese ámbito, están las dependencias, y muchas veces están evidentemente los cambios de presupuesto. O, vamos, finalmente el mensaje que se emite puede venir reforzado por presupuestos ya aprobados de las diferentes dependencias para reforzar una sola campaña. Lo que pasa es que es un ámbito, y yo creo que ese es el problema, y ahí es donde vamos a aterrizarlo mucho más a Guanajuato, es un tema que evidentemente como no está concretamente regulado, vamos, específicamente, como ya lo está mandatando la Suprema Corte, pues se presta finalmente a diferentes argucias administrativas incluso para poder tener un descontrol en esa materia. ¿Qué clase de prensa tenemos? O sea, tenemos una prensa adicta al dinero público y muy uniforme en sus criterios. Realmente tú lees los periódicos y encuentras sobre un mismo tema muy pocas posiciones divergentes o encontradas. En provincia particularmente los periódicos son absolutamente descriptivos de la actividad del gobierno. Tú ves los soles de León todos los días, de Irapato, de Salamanca y de Celaya, León, de Chocolumna, es un boletín de prensa del gobierno del Estado. ¿Ese es lo más importante que está pasando en Guanajuato? ¿Que se inaugure la expo agroalimentaria? No sé, pues es un criterio. Pero el tema es que están pasando otras cosas en la sociedad. Está pasando que los periódicos circulen cada vez menos porque están convertidos en boletines oficiales. Tenemos en la Ciudad de México una multitud de periódicos. Yo veo las portadas de 20 periódicos. La razón, 24 horas y todo. La prensa. No hay una... Dijo, bastaría en dos o tres periódicos serios con posiciones divergentes, el que refleja la postura de izquierda, de centro y de derecha, pero libres, ¿no? Entonces, es un tema de mercado, ¿no? ¿Parecería que hay oligopolios naturales? No, porque esa prensa subsiste artificialmente. El gobierno desequilibra el mercado cuando sostiene virtualmente a un periódico con su publicidad para equilibrar a otros. Y bueno, no me voy muy lejos. Bueno, aquí yo fui testigo de cómo en el gobierno de Corrales Ayala se compró el contacto que estaba quebrado para mantener un periódico afín al gobernador porque tenía en contra a otros dos, ¿no? Y en el sexenio Juan Manuel Oliva revivió el Sol de León que estaba muerto y enterrado para poder equilibrar a la M que estaba con una posición absolutamente crítica al gobierno de Oliva y se trajo a Milenio, ¿no? Bueno, en manejos donde las empresas se prestan. Bueno, son cosas que se manejan en el gremio. Pero está bien. Pero el tema es que tú, periodista, no le apuestas a generar un medio que gane electores y en base a que gane electores se los puedas vender a su vez a los anunciantes. Apuesta a quedar bien con el gobernante. Es histórico. Así hemos estado funcionando. Bueno, pues en 10 años y es una de las limitantes para madurar como sociedad. Es una de las limitantes para generar una opinión pública más activa en materia de corrupción, en materia de exigencia al gobierno, en materia de derechos humanos, ¿no? Nos quejamos de tener una sociedad poco participativa o empezamos por tener una sociedad muy poco informada, ¿no? Me gustaría retomar un tuit que me pareció evidentemente brillante. Se sumó al hashtag que era la causa de artículo 19 dentro de esta batalla legal que emprendieron de Milán no es mordaza. Es el académico Carlos Brito que no tengo el gusto de conocer pero buscando precisamente las reacciones a este resultivo me topé con su tuit que resumió muy bien por lo menos una parte de este debate. Ok. Y se la publicé oficial y me gustaría que lo checáramos uno por uno porque creo que tiene su profundidad cada uno. No rinde cuentas. Yo le aterrizaría todo esto a Guanajuato. Creo que finalmente es el público que tenemos, el público sobre el que estamos analizando. No rinde cuentas. ¿Cómo es que no rinde cuentas? Decía por ahí Enrique Avilés Pérez, el director de comunicación social del gobierno estatal, cuando Beatriz Manrique le preguntó concretamente cuánto ascendían o cómo se repartían los contratos de publicidad oficial en el 2016. Él decía, sí rinde cuentas. Claro que rinde cuentas. Pero yo tengo que hacer una presentación de los gastos que estoy realizando. No puedo gastármelo nada más porque sí. Bueno, pues ese rendir cuentas se resume únicamente y yo también lo sé de primera mano. Se resume finalmente al contrato que se hace con el medio de comunicación, a la factura que se genera por si es finalmente parte de una campaña específica y al testigo de que evidentemente lo que pagó se reflejó en una publicación, en un banner, en una publicnota, lo que sea. Es decir, el testigo del spot o de la inserción. Únicamente es eso. ¿Con qué nos referimos a que rinde cuentas? Bueno, que finalmente ese gasto esté justificado en el impacto, en el alcance que tiene ese mensaje. Es decir, la justificación ¿por qué estás comprando lo que estás comprando? Más allá de que si lo gastaste y tienes la comprobación de lo que gastaste. Te interrumpo medio segundo. En un gobierno democrático, el hecho de que el vocero de prensa de Enrique Peña Nieto se haya gastado 36 mil millones de pesos y el presidente está en una popularidad abajo del 20%, era para correrlo y ponerlo de patitas en la calle. Ese es dinero muy mal empleado. Era para que inmediatamente a la mitad del camino hicieras un mecanismo de fiscalización y estás gastando mucho dinero y esto no está impactando. Y están también las encuestas incluso, yo diría el caso de López Santillana, esto de López Santillana es un municipio, ¿cuánta gente conoce sus programas de gobierno? No supera el 30% y yo creo que esa es una parte importante de la publicidad oficial y es uno de los objetivos que debería tener. Bueno, no comunica lo que debe, vamos a ese punto. No comunica lo que debe. Carlos Víctor nos propone este punto que me parece también fundamental. ¿Qué es realmente lo que se está publicitando de manera oficial? programas sociales, campañas de prevención, campañas de orientación, ¿qué es lo que se está publicitando? Y ahí es donde nos vamos a empezar a revisar cuánto es lo que se ejerce de esa publicidad cada año en el informe de gobierno que es cuando la ley le permite precisamente al gobernante salir a cuadro en un comercial, en una publicación, en un desplegado y cuánto es lo que gasta el resto del año cuando lo que tiene que comunicar eminentemente son los programas sociales, las campañas de orientación y de prevención. Bueno, el siguiente punto, nadie se la cree, bueno, este es un agregado de Carlos Brito, precisamente por la falta de profundidad de esos mensajes, porque los estrategas de comunicación, creo que es una parte fundamental y creo que es también una parte de la raíz de cómo se ejerce este gasto, desgraciadamente no están en muchos de los casos, sobre todo en Guanajuato, bueno, ahí es donde de plano les falta mucha capacidad de análisis y de estrategia para poder hacer que ese mensaje sea más creíble. Yo te diría aquí guanajuatizando y ahorita te regreso el micrófono, en Guanajuato la estrategia de comunicación vista como propaganda política es muy eficiente, porque en Guanajuato como lo hemos dicho, aquí pensamos que vivimos en el cielo y las cifras duras en el mejor de los casos apuntan a purgatorio y en la mayoría a infierno. Bueno, yo creo que ahí hay caras, porque yo creo que ya las encuestas están empezándonos a demostrar lo contrario y yo creo que las redes sociales y el internet nos está haciendo un gran contrapeso para esto que estás mencionando. Sin duda. Tira el dinero público que es tan necesario y yo creo que es una parte importante la racionalidad de ese gasto. Cuando hicimos el último análisis de lo que gastaba Miguel Márquez, en publicidad oficial, tan solo lo que hicimos hasta el corte de 2016, supera lo que gastaría en este momento concediéndole que es una medida certera en la instalación de la brigada militar. supera el gasto en publicidad oficial lo que cuesta la brigada militar de Mirapuato, concediéndole que la brigada militar es una medida de gobierno deseable y certera y que va a acabar con la incendio. Y que terminan sufragando los municipios. Y que terminan sufragando los municipios. Obligadamente. Finalmente, es uno de los mayores instrumentos de censura y control editorial. Ahí caemos en lo que mencionaba Arnoldo y yo creo que es la parte que nos lleva finalmente a la parte de la libertad de expresión como la conocemos y como la queremos finalmente en un país democrático, en un estado soberano como Guanajuato. Muchos mencionábamos que finalmente en ese debate que los diputados discutieron mucho y criticaron mucho del círculo periodístico porque hubo poca participación siendo tantos reporteros en Guanajuato, tantos periodistas, analistas, columnistas, gente que ejerce la libertad de expresión en comparación con los que participamos en ese debate público sobre la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Paco Picón, a quien le mandamos un saludo. Sí, saludos. Gran, gran, gran periodista que emprendió un proyecto contra Punto News. Muchas veces hemos colaborado. Francisco Picón en una de las mesas de análisis subió y puso sobre la mesa un tema que me pareció fundamental y que tiene que ver con este tema. Las empresas de los medios de comunicación fueron ausentes, pero no solamente fueron ausentes del debate de la ley de protección a periodistas, fueron represores muchas veces de los periodistas que querían entrar a ese debate. Fueron represores ¿por qué? Porque había ese amago de no te metas en ese tema. Ese tema no es de nosotros. ¿Por qué? Porque estaban cuidando la relación contractual que tenían con el gobierno estatal, con el Congreso como institución, etcétera, 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 con los mismos municipios. Y creo que esa es la parte fundamental. Hay casos muy concretos y yo creo que que necesitaría ahorita se me viene a la mente a uno muy concreto, muy local, muy doméstico que es el de Coco Bernal en el que Ignacio Camacho exdirector de comunicación social puso por enfrente las pautas publicitarias para bajar a Coco Bernal de la entrevista. Un asunto absolutamente pueril porque yo no puedo conseguir un político que quiera escoger a sus entrevistadores a modo de... Es estratega de comunicación. Un político serio hasta lo que quiere es un entrevistador que le haga las preguntas. Es como un torero que dice ese toro no, ese no, el chaparrito al que le inyectaron en total. Entonces, ahí es donde vemos la calidad de sus estrategas de comunicación que no están enviando mensajes certeros a estas alturas. Se van a esos términos. Como gremio es un asunto fundamental y José Luis tú lo vas a entender muy bien que el primer pensamiento en una redacción antes de publicar una nota sea qué va a pensar el gobierno, cómo va a reaccionar el gobierno. Tú conoces otros países, conoces la mentalidad de otros medios de comunicación y eso no está en la agenda. Puede ser una de las variables. No, pero la línea editorial del medio está... Tú estás preocupado porque tu información sea verídica, porque esté comprobada, porque le interese al público, ¿no? Enseñen las audiencias. Por una serie de cosas. Una de ellas es, bueno, y el gobierno cómo va a reaccionar, como una parte de las variables. Aquí es la fundamental. Aquí eso quita y baja, sube y baja. Y te puede generar una especie de autocensura, ¿no? Que es ya el grado más bajo de madurez corporativa. Yo creo que una parte que ya se vuelve hasta risible que en otros estados o tan solo pues de la capital del país cuando les platico esto es, oye, es que en Guanajuato los tienen amarradísimos, tienen al gobernante encima. Digo, pues es que no, a veces lo risible de esta situación es que a veces ni siquiera necesitamos tener al gobernante encima. Porque muchos directores de medios de comunicación piensan precisamente en qué va a pensar. Entonces la autocensura llega hasta ahí. ¿Cómo va a reaccionar? Por eso, cuando se acusa que hay un gobierno represoro de la libertad de expresión pues se ríen. Yo no tengo que marcarle a nadie. Tú no tienes directores de comunicación social preocupados por hacer mejores estrategias de comunicación o por generar escenarios de administración de crisis frente a un problema con herramientas de cómo contrarrestar eso sino que tienes a un funcionario perpotente que simplemente dice pues voy a bajar la pauta. O sea, tú también como gobierno no apuestas a la mejor práctica posible. Un comunicador que te sepa vender bien lo que está haciendo bien tu gobierno y tratar de tener un discurso alternativo frente a las... Yo no me imagino un gobierno que use su línea de comunicación. A ver, el objetivo de un gobierno o de un partido es perpetuar su influencia sobre el gobierno en los periodos electorales. Es efectivamente en parte informar lo que se está haciendo pero no... su objetivo no es informar todo lo que se quedó por hacer. Entonces, una cosa es decir hicimos 100 aulas y otra cosa es decir debimos haber hecho mil para poder bajar el rezago de cobertura educativa en un estado por ejemplo que a nivel prepa somos el lugar 29 del país y que a nivel superior somos el lugar 31. Vamos, ya casi estamos en el último lugar de cobertura de educación superior. ¿Cuál debe ser la línea de comunicación social del gobierno? Bueno, pues decir lo que quiere pero evidentemente los medios de comunicación tienen que darle espacio a otras partes del gobierno que es la minoría en donde algún diputado o diputada de otro partido político tiene que decir oye señor gobernador está bien que hiciste tus 27 universidades públicas y que tienes 51 centros de investigación pero sabes que la mala noticia es que deberíamos de tener 54 universidades públicas no 27 el que lo diga el problema que estamos viendo en Guanajuato es que no se refleja por lo menos en la prensa escrita y esa autocensura le está quitando transparencia y le está quitando la riqueza del debate para que un diputado que quiera apoyar un proyecto educativo no solo tenga respaldo de sus colegas diputados sino de la opinión pública que tiene que volcarse para apoyar una inversión en capital humano que tendría que ser muy obvio un gobierno no ha cicateado por sus críticos en la opinión pública se vuelve un gobierno flojo y te voy a poner un ejemplo palpable el dengue la crisis del dengue si claro cuando empezaste a ver espectaculares con el mosquito diciendo no se que descacharriza en septiembre si ya muy tarde cuando ya había detonado y cuando únicamente quizás zona franca ya me habían tomado la nota si tu agarras la hemerografía de este año y ves el problema del dengue el 90% de los medios de comunicación no estaban dando a conocer que había detonado el número de enfermos estaban dando a conocer que había un vocero de la Secretaría de Salud que había que descacharrizar que había que una serie de cosas cuando tu como medio tienes obligación es una noticia que en un barrio de repente el 10% de las personas se estén enfermando de dengue es una noticia aquí y en China si por supuesto ahí ya no hablamos solo de autocensura también hablamos de incapacidad profesional para detectar cosas también pero es una prensa que se ha vuelto también muy adicta a vivir de la información que proporciona el gobierno los problemas existen cuando el gobierno los reconoce cuando el gobierno no los reconoce los problemas aparentemente no existen y muchos comunicadores y gobernantes le apuestan a eso no lo digan y así no va a existir y la gente se está enfermando y la gente se está muriendo como en Jarecuaro de daños colaterales por enfrentamientos tienes que tener una prensa que diga eso por mucho menos caen gobiernos en otros países si claro bueno el caso de Guatemala para hablar de un vecino muy cercano el caso de Rumania el caso de Egipto entonces hablando de competitividad tendríamos una mejor calidad de la vida pública con una prensa un poco más trabajadora un poco más activa un poco más investigadora y un gobierno también tolerante a eso yo creo que es la parte más que tolerante que lo entienda como una parte no solo tolerante Javier sino que yo creo que el tema es que a mí me parece que el gobernante tiene que darse cuenta que tiene que aprender a ser profesional en la lectura de la síntesis de noticias uno de los problemas que yo veo es que el peso de una nota y el peso de una noticia a alguien que lee un parte de prensa le da el mismo peso a un periódico un pasquín de la tarde que a las ocho columnas de un periódico matutino importante déjame decirte una cosa muy chistosa he tenido tiempo de ver la síntesis que le entregan a Miguel Márquez y a los funcionarios del gobierno del estado y me llaman la atención dos cosas una no hay una sola nota de zona franca una no hay que es zona franca verdad y dos es marqueslandia porque lo que lees ahí son los boletines del gobierno reflejados en los medios claro para que cada funcionario vea y entonces la competencia es cuántas notas posibilitivas lograste para tu secretario el día de hoy no pues 10 en 10 periódicos te ganó el de obra pública porque ganó 12 ese es el tema entonces bueno sin duda que necesitamos gobernantes de un perfil mucho más profesional que sepan leer que en una síntesis de prensa está este fenómeno pero también el otro fenómeno de que no tiene el mismo número de electores un matutino que otro matutino o un pasquín que otro pasquín y en consecuencia el gobernante no tiene que estar ejerciendo decisiones en base a establecer su popularidad personal yo siempre he dicho la crítica es asesoría gratuita es un consultor que no le estás pagando y al final de cuentas como a todo consultor aunque le pagues tú decides si le haces caso o no pero yo creo que no demerita el que una persona un profesor universitario se tome una tarde o toda una mañana para hacer una editorial y se suba y que sea pues 180 grados de una política pública a final de cuentas las políticas públicas en su mayoría son actos colegiados ya sea de gabinetes en el gobierno o ya sea de ideas de consultores que si son fuertes tienen que sostener todo tipo de crítica y más bien lo que yo estoy viendo es pues esta autocensura que es este un síndoma terrible de pues ya algo que está cayendo y lo que decía Javier hace rato el tema de las redes sociales que afortunadamente Zona Franca este está empezando a compensar u otros medios con las redes sociales están empezando a compensar que también tiene sus excesos y también tiene sus riesgos ojalá hubiera muchos medios que se dedicaran a la investigación periodística yo creo que hay muchos temas que están desconocidos en el espacio de la discusión pública de Guanajuato que son relevantes para el futuro de Guanajuato claro muchos 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 que no hacemos la tarea los periódicos todos ni nosotros ni nadie es muy vasto por eso no sobra a nadie todo el mundo sería bueno que abonara y en segundo lugar sería muy bueno que frente a ciertas cosas problemáticas conflictivas polémicas el gobierno tuviera respuestas y esto en un ánimo de buena fe general ¿no? si a ti te dicen que el acuífero del norte de Guanajuato está ya en niveles de alarma porque está con una impregnación de sales metálicas que provocan daños en la población de la gente que la está ingiriendo es un tema de salud pública de política pública que debe ser pensado entre todos especialistas medios habitantes de la zona gobierno es un problema el recurso público es un problema la dispersión de la población pero no puedes dejar que esa gente simple y sencillamente se enferme por consumir esa agua ¿no? alguna solución tiene que haber y no es malo discutir sobre eso lo malo es quererlo esconder debajo del alfombro y decir que no pasa y dejárselo a grupos marginales y decir bueno pues esos son enemigos son opositores no vale la pena lo que digan y no escucharlos ¿no? pues mira yo creo que hay que legislar en la materia es importantísimo me parece que el tema está más suelto a nivel estatal que federal porque por lo menos a nivel federal están estas circulares de gobernación que a nivel federal es un problema la gran cantidad de dinero público 36 mil millones de pesos en este gobierno no son pocas cosas no puede quedar solamente no sabes cómo están distribuidos o sea televisoras por ejemplo a lo mejor TV Azteca y Televisa que tienen audiencias cada vez menores ya no ¿por qué no te anuncias en Netflix que están viendo la gente más para hacer llegar tu mensaje puede ser más útil que anunciarte en Televisa YouTube con programas absolutamente irrelevables el tema es que no solamente es la justificación o sea yo puedo gastarme 30 mil millones de pesos no están justificados porque publicitamos el informe publicitamos el programa realmente tiene que ver con unos criterios de racionalidad y también de equidad y finalmente yo creo que una de las partes importantes y digamos una cosa los mil millones de marques que están reconocidos públicamente en la cuenta pública palidecen junto a lo que pudo haberse gastado un Duarte o un etcétera digo hay que decirlo hay que verlo finalmente en términos como la seguridad es una comparación y ver nuestro análisis interno como estamos en esa materia digo al final de cuentas todos los estados manejamos recursos diferentes tienen niveles de ingresos distintos pero lo que ocurre en Guanajuato finalmente hay que discutirlo hay que revisarlo porque yo creo que también un análisis importante que hay que hacer es entre los mismos medios de comunicación digo a mi me encantaría que por ejemplo la cámara de la industria de la radio y televisión en Guanajuato entrara al tema que se hicieran foros de consulta en el Congreso del Estado la cámara anda ocupada en la cargada de Diego esa es la parte que nos hace más ruido en Veracruz no se dio un debate sobre el mal gobierno de Duarte y las muertes de periodistas y las empresas fantasmas como se dio en el resto del país porque esa prensa vivía de Duarte o no se quería pelear con él a lo mejor había gente muy decente que quiere hacer buen periodismo pero pues peleate con un gobernador a Travilerio está complicado hablan que porque es débil la prensa por esa dependencia para ponerlo en esos términos compañeros colegas de Veracruz hablan de que dentro del gobierno de Duarte en ese transcurso se crearon aproximadamente 500 páginas de internet Veracruz es un estado muy grande prácticamente 500 páginas de internet todas en diferentes momentos bueno al final de cuentas parte importante del desfalco presupuestal que se vivió con Duarte buena parte se vivió con su ex coordinadora de comunión social muchísimo esa es una parte chiquitina no bueno es una parte importante un último comentario por favor yo creo que va a ser muy interesante esta resolución de la corte sobre todo porque en una república federada de división de poderes ya hemos visto en las últimas semanas a la corte destituyendo funcionarios por desacato de una sentencia bueno y va a ser muy interesante creo yo este analizar la posibilidad de qué pasa si el poder legislativo no legisla para el 30 de abril como viene la sentencia eso creo que le va a agregar riqueza a la relación entre los poderes me parece que en México si se ha vivido una transición importante de mayor autonomía de los poderes sobre todo desde el año 2000 desde que Vicente Fox llegó al poder sin duda la corte tomó una independencia especial y también el legislativo y esto ha sucedido en otros países que tienen el sistema de república federada de corte presidencial falta el cuarto poder y es el cuarto poder y este cuarto poder me parece que en Guanajuato también es importante abrir estos foros estas consultas esta discusión pero sin duda me parece que el cuarto poder y ahora el cuarto poder vis que son las redes sociales va a tener una injerencia muy importante pero sobre todo en campañas políticas en evaluación de gobierno y finalmente Arnoldo los informes de gobierno yo me pregunto cuántos de nosotros nos dedicamos entre otras cosas al análisis de la cosa pública ya sea como profesionistas o como comentaristas cuántos en realidad tomamos el informe de gobierno y leemos más allá de ojear la síntesis de encarte en un periodo bueno y es que está destiempo el problema de los informes es un ejercicio de propaganda no es rendición de cuentas exactamente entonces a mí me parece que en esta discusión de comunicación social hacia la transparencia y la rendición de cuentas con los otros adjetivos que le agrega el 134 fracción octava de la constitución debe de invitar una reflexión más allá solo de este tema cómo es la mejor manera de que un gobierno rinda cuentas sea transparente y tenga una rendición objetiva o lo más objetiva que se pueda pero sobre todo de comparar esto fue lo que dijo el gobierno que iba a hacer en su plan de desarrollo y esto es lo que está logrando estos son los indicadores estos observatorios ciudadanos que creo que van a tener un papel muy importante y me parece que a veces el tener un informe en marzo del ciclo anterior pues si es como el periódico de ayer digo si habrá quien lo lea pero no mucha gente bueno y como estamos acostumbrados a ejercicios de alabar al gobierno al gobernador pero mira dijiste algo muy importante las redes sociales yo creo que el cuarto poder no debería o no tendría que ser la industria periodística tendría que ser la audiencia periodística el público en las redes sociales con un nuevo protagonismo pero que también lo puede tener frente a los medios escogiendo cuáles si le parecen y cuáles no polemizando con ellos ahora a través de estos nuevos instrumentos tecnológicos ya mucha gente empieza a escribir algunos con con mucho encono y con mucha diatriba e insultos pero que bueno eso irá el debate tendrá que irse normando algunos de forma anónima otros ponen su nombre pero es la audiencia la que necesita aprender a discutir y a leer y a censurar no censurar en el sentido de desaparecer sino de criticar también lo que no le gusta los medios de comunicación los medios también somos los medios impunes los medios de comunicación hay gente que cancela su suscripción a un periódico porque la línea editorial siente que porque no le gustó la fotografía del terremoto que publicó los medios de comunicación tradicionales hemos sido ya tan insuficientes y tan incompetentes que me parece a mí que las redes sociales se convirtieron en una válvula de escape para ese lector que está insatisfecho que no está viendo en los medios lo que realmente está ocurriendo y entonces ahí es donde empezamos a observar un fenómeno que consignamos mínimamente en una nota informativa por ahí el año pasado en el crecimiento de estos grupos informativos ciudadanos dentro de las redes sociales ciudadanos que sacaban la foto del asesinato que ocurrió a dos cuadras de su casa la subió puso ahí los datos alertó a sus vecinos y los demás comenzaron a opinar sobre eso ese tipo de ejercicios creo que son los que deberían de llamarnos a todos los periodistas y a los empresarios de los medios de comunicación a entrarle a este debate y buscar verdaderamente ser competitivos para buscar las audiencias y que esas audiencias finalmente sean la carta de presentación para entonces sí pedir una pauta publicitaria al gobierno o a la empresa que queramos y más que pedir la pauta publicitaria es el ingreso económico que se licite que se licite que se concorce va a haber una publicidad que el gobierno quiere poner en páginas web qué páginas web hay con qué público con qué segmentación de público tú vas como cualquier participante de una licitación pública y dices esta es mi carta de presentación sí es que es entrarle una competencia en la equidad en ese grado reglas del juego las que sean las que sean todas van a tener pros y contras pero lo que sí no está bien es que sabemos que estamos mal y no estamos haciendo nada hasta ahora hasta que la corte intervino muchísimas gracias gracias por seguirnos con mucho gusto Javier gracias buenas tardes no estaremos aquí el lunes próximo porque es puente nos vemos hasta el martes que es 21 de noviembre pásela bien tenga cuidado con el tráfico vaya con tiempo a donde quiera se puede ir a todas partes hay muchos eventos en León este fin de semana solamente tomando previsiones usando el transporte público que es una calamidad organizándonos en fin y tenga cuidado pero ojalá y el festival de fin de semana sea padre buen fin y las chivas y el león etc todos gracias nos vemos el martes